Hola a todos, hoy voy a mostrar cómo arreglar algunas cosas en notebook, en carcasa de notebook, en mayoría de los casos que nos trae y tenemos problemas en carcasa es visagra. Primera recomendación es de principio, cuando abre un notebook, tiene que abrir, agarrar pantalla por al medio para abrir, para que los dos visagras tienen misma fuerza y no se rompe pantalla. Mucha gente se abre de un lado o de otro lado, entonces hace como esfuerzo así y se rompe pantalla. Muchas veces trae con visagra rota, con visagra rota y muy poco porcentaje que el problema tiene directamente metal de visagra. En mayoría de los casos, 90% es problema que tiene puestos donde se conecta visagra. Ahora yo agarro alguna, bueno, alguna computadora digamos que ya está rota, desarmada, solo para mostrar algunas cositas, cómo arreglar estos puestos. Por ejemplo, bueno, puestos de visagra está acá, pero justo tengo abajo de metal, no quiero ahora empezar a romper metal para decir ahí, pero es igual. Todos estos puestos, todos estos puestos, tiene donde se conecta visagra, donde se conecta tapa, voy a poner así para que se vea, tiene mismo como plástico, donde adentro está como una tiorca donde va a tornillo, ¿no? Voy a romper alguna para mostrar cómo arreglarlo, mira. Se saca esto, se saca esto puntita y entonces a partir de ahí no puede enganchar. Y empieza a poner pejamento, cualquier cosa y no sirve mucho. Por eso voy a mostrar cómo reparar estas puntas, cómo reparar estos puestos para que pueda usar otra vez. Primero, cuando se rompió poco, como ahora, que hay solo una rayita acá, viste, salió para arriba. Buenísimo. Es una punta, se rompió muy, muy poquito. Y después vamos a romper un poco más, para mostrar cómo arreglar cosas y se rompió un poco más. Normalmente, se puede hacer, mira, si está esto puesto, está casi, casi entero, que no se rompió, que no se cayó pejazos, ni nada, usamos algún pegamento como pegamento de cemento, depende de acá, en Argentina se llama jotita o pegamento para zapatero. Pero es igual todo pegamento de cemento, digamos, solo hay alguno más liviano, hay alguno, digamos, más grueso. Entonces, una jotita nomás de pegamento acá, ¿no? Y se puede pegar rosca otra vez. Mira, agarramos y ponemos tornillo. Metemos tornillo a su lugar, a su lugar, tornillo para que, para que en rosca no entra pegamento. Entonces, y metemos otra vez al puesto donde estaba. Y apretamos bien para que entra. Más, hay que ver más prolijo que se puede, puede un poquito golpear, por ejemplo, o otra manera, si no entra, si no entra. Con una soldadora, calentamos la cabeza de tornillo y con pegamento, y calentando, por poco, por poco, va a entrar igual a su lugar. Entonces, va a calentarse también con metal, va a calentarse lo mismo. Ah, soldador no estaba de 100%, perdón, por eso voy a calentar un poco más. Sobre soldadora que usamos para repararlo, esto, mira, soldadora tiene que ser patente para reparar plástico, todo. Ahora voy a mostrar por qué y explicar por qué. Y yo, por ejemplo, uso dos puntas. Una punta es para soldar, digamos, y otra punta es la misma punta que soldador viene, algunas veces con dos puntas o puedes comprar, que golpeas con martillo y haces esta forma y doblas un poquito, ¿no? Esto me sirve para trabajar con plástico, esta punta. Y después cambio, o una u otra, depende, o voy a soldar con esta soldadora, con soldadora patente no voy a soldar, pero más o menos vamos a dessoldar, digamos, algunas cosas. O con esta punta, ya podemos trabajar con plástico. Se calentar mejor porque tiene plano punta. Y empujar este tornillo, no olvidamos mover un poco el tornillo también con destornillador para que no se seca con pegamento rosca, para que pueda moverse, ¿no? Es una forma para arreglarlo. Una forma es esta. Mira, ahí ya está en su lugar. Podemos calentar un poquito más y empujar. Pero idea, ya sabemos, ¿no? Ahora, vamos a deshidratar y ponerlo en su lugar, bien. Ahí está. Se fue para adentro. Ahí está, bien. Y va a estar correcto cuando se fría, ya va a estar correcto en su lugar. Y segunda cosa que tenía también que explicar, quería explicar, ¿cómo arreglar si esto puesto está bastante roto? Por ejemplo, la mitad está roto. Y con una mitad vos puedes pegar, pero igual no va a soportar mucho. Para esto usamos, usamos plástico. Y con soldadora, con soldadora, delitimos esto plástico y ponemos al lugar donde hace falta. Pero con esto plástico. ¿Dónde agarro esto plástico? No cualquiera, porque algunos plásticos, viste, se quema. A esto, no. Esto usamos, por ejemplo, como un ejemplo de algún tubo, algún tubo que se junta para agua, un tubo para agua, que se soporta mucha temperatura, que se junta con también una soldadora. Entonces, cortas un pedazo y tenés, y mira, si calentas esto, mira cómo está esto plástico. Por eso puede usar esto plástico, para arreglarlo estas puntas. Ajarás pedacitos de plástico, y con soldadora, empiezas a poner donde falta esto. Plástico, para arreglar esto puesto. Esto, muy, muy fuerte, va a quedar, ahí. Por poco, por poco, por pedacitos, sí, entiendo que hay humo, que hay esto, que hay otro, pero, igual, si no hay otra forma, si no hay otra forma, para arreglar esto puestito, con esto plástico, y con una punta de soldadora, que está preparado, directamente para plásticos, se puede arreglar, bastante, bastante fuerte. Esto, solo quería explicar, alguna idea, a después, cada uno, ya elige, cómo puede hacer, porque, algunas veces, más fácil de todo, cambiar carcasa, pero, muchas veces, no conseguimos carcasa, y por un par de tornillos, que tenemos rotos, conseguir una carcasa, muy, muy, difícil, pero, con este método, se puede arreglar, mira, poniendo alrededor, juntando, por poquito, por poquito, con plástico de carcasa, esto va a quedar, bastante, bastante fuerte, esto que quería explicar, ahora voy a mostrar, cómo se queda ahí, bueno, ahora, no, solo es una muestra, ahora, no, digamos, después, cada uno, ya por poquito, por poquito, elige, pero mira, si tenés, un parte, donde no hay plástico, puedes usar, esto caño, que yo explicaba, para fabricarlo, esto puesto, y tener después, pantalla, en su lugar, o, carcasa, en su lugar, o, resorte, de pantalla, y va a estar, bastante, bastante fuerte, mira, este, que no puedo, ni romper, ahora, otra vez, mira, con tanta fuerza, no podría sacar, de lugar, esto dejamos, reparaciones caseras, pero, alguna vez, no hay otra, como arreglar, de esta manera, chao, hasta próximo vídeo, espero, que esto, alguien, va a ayudar, a ver,